Bueno, vamos a más noticias. Fíjese usted que este fin de semana el diputado Alfonso Sotelo Martínez dio a conocer que implementó un programa de apoyo, un programa más de apoyo a las familias vulnerables. Ahora poniendo al alcance de las familias huevo y verdura con un subsidio para que puedan adquirirlo a bajo costo. En una primera etapa se ha distribuido en 15 colonias de Jocut, Laquitenango y Tepalcingo. Fueron 7 toneladas de huevo y 7.500 de verdura entre jitomate, tomate, papas, cebolla y chile. Se llevan hasta las colonias donde los habitantes son avisados del horario y lugar donde se instalará la mesa de distribución, siguiendo por supuesto las medidas sanitarias. Este programa llegará a todas las colonias de los municipios ya mencionados, incluyendo Azochiapan. Así es que espere usted el día en que lleguen, se les va a avisar con oportunidad. Programa, programa de huevo y verduras subsidiadas en estos municipios del distrito del diputado.